con más información y vamos a conocer que un miembro de la Mara Salvatrucha es solicitado por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Se conoce como alias El Viejo Santos, líder histórico de la MS-13, salvadoreña es notificado de solicitud para extradición a Estados Unidos. El 19 de abril del 2022 fue capturado en Misco con armas de fuego y otros dos mareros salvatruchas salvadoreños. Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil notificó esta noche de orden de captura con fines de extradición a un marero salvatrucha que se encuentra detenido en el centro de detención Paguncito, en Frejanes. Se trata del salvadoreño Moisés Humberto Rivera o Moisés Humberto Rivera Luna, de 53 años, alias Santos de Normandí o Viejo de Santos. La orden con fines de extradición es fecha 28 de julio del presente año requerido por el gobierno de los Estados Unidos por su probable participación en varios delitos, entre ellos conspiración para conducir o participar en la conducción de los asuntos de una corporación de crimen organizado o conspiración de crimen organizado en violación a la sección 1962 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Orden firmada por el juez presidente del Tribunal Tercero de la Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Asimismo, prontuario criminal de Moisés Humberto Rivera Luna, fundador y máximo líder de la clica Normandí Loco Salvatruchas, de la Mara Salvatrucha en El Salvador y miembro de la autodenominada RANFLA Nacional Histórica de la MS-13 en El Salvador, ostentando dentro de esta organización criminal el cargo de palabrero o corredor de programa. Fue deportado de Estados Unidos en los años 90, registrado en dicho país los siguientes antecedentes criminales. Primero, un robo de auto en fecha 27 de abril del año 90, robo y por supuesto venta de drogas. En El Salvador cuenta con los siguientes antecedentes criminales, posesión y tráfico de cocaína, aportación ilegal de armas, tenencia ilícita de drogas. Además, recobró la libertad en el 2021 tras cumplir condena de 25 años por el delito de homicidio. Por la transnacionalidad de los delitos de esta persona, se le considera objetivo de alto valor para las autoridades de Estados Unidos.